¿Sabías que e-business es un cambio radical en el concepto tradicional de comprar y es un efecto de la globalización de acceso a los mercados y recursos? Este nuevo concepto recoge todo el conjunto de actividades económicas que se realizan por internet, ya sean de compra-venta de productos o prestación de servicios. El único requisito universal para el e-business es un ordenador y una conexión a internet. Ventajas. Número 1. La realización de los negocios es en el mismo instante. Número 2. Relación directa y en el momento entre cliente y vendedor. Número 3. No hay necesidad de movilidad para realizar el negocio. Número 4. No existe límite geográfico de actuación. Número 5. Ahorro de tiempo y dinero. Número 6. Servicio 24 horas y 7 días de la semana. Número 7. No hay necesidad de una localización física. Número 6. Como desventajas tenemos. Número 1. El coste de cambiar el proveedor es mínimo. Número 2. La comparación entre proveedores es mucho mayor. Ahora te voy a explicar la diferencia entre e-business y e-commerce. Ambos conceptos se encuentran bastante relacionados. Sin embargo, uno es más simple, en este caso el e-commerce, y el otro es un poco más complejo, el e-business. El e-commerce cubre los procesos por los cuales se llega a los clientes y proveedores, así como también sus canales de venta, como el marketing, pedidos, entregas, servicios, post-venta. El management de la lealtad del consumidor, entre otros. Por otro lado, el e-business tiene un rango mucho más amplio. Incluye en su existencia los aspectos del e-commerce en su totalidad. Además, anexa a sus facultades diversos procesos como la producción, administración, desarrollo de productos, finanzas, sectores de riesgo, recursos humanos, entre otros. Tipos de e-business. Número 1. Business to Consumer, también conocido como B2C. El modelo Business to Consumer surge con una aparición de internet como un nuevo canal de ventas. Este modelo utilizado en el e-business consiste en un contrato comercial realizado a través de internet en el que el consumidor visita la página web de una empresa y se realiza una compra con el fin de adquirir un producto o servicio. Los e-commerce, por ejemplo, suelen priorizar este sistema que es útil para el cliente y ahorre costes de gestión para la empresa. Un ejemplo de B2C es Business to Business, también conocido como B2B. Otro business model en el e-business es el que hace referencia a la transacción realizada entre dos empresas. Por lo general, una de las empresas necesita comprarle productos o suministros a otra. En el modelo Business to Business, estas transacciones se realizan a través de páginas web. Esto permite reducir costes de ventas, compra o facturación en la relación comercial. Los negocios B2B tienen la característica común de basarse en relaciones de largo plazo que van más allá de personas involucradas. Son relaciones basadas en la confianza y reputación de los negocios. Un ejemplo del B2B es de los proveedores de los grandes grupos de automoción que utilizan a menudo en un sistema con sus clientes. Modelo número 3, Consumer to Consumer, también conocido como C2C. En este modelo se refiere a la venta entre consumidores individuales. Tenemos dos claros ejemplos del C2C. En estos casos, los consumidores individuales realizan sus transacciones comerciales a través de una web a cambio de una comisión. Modelo número 4, Consumer to Business, también conocido como el C2B. Este es un modelo diferente, ya que las compañías del e-business también pueden optar por un modelo Consumer to Business. Aquí el consumidor fija las condiciones de venta a las empresas que ofrecen el producto o servicio. Este modelo es de los últimos en hacer aparición y resulta especialmente interesante por la manera en que se invierten los principios del comercio tradicional. Un ejemplo del C2B es Pricing. Y por último tenemos el modelo número 5, el M2C y el M2B. ¿En qué se respecta a los dos modelos de negocio en el que centran en la tecnología móvil? Podemos encontrar los modelos de móvil to consumer y móvil to business. En ambos casos, los usuarios y empresas se conectan a través de entornos de internet móvil, integrando cada vez una mayor relación con las redes sociales.